Pero vamos a esperar, porque seguramente se pondrá bien. Sí. Bueno, eh... Oye, ¿hablamos esta noche? Sí. Y dale un beso de mi parte. Venga, adiós. ¿Qué pasa? Bueno, que mi madre dice que a lo mejor no pueden venir en las fiestas. Me ha parecido ir eso, pero ¿por qué? Una otitis de mi padre, que sea complicado. ¿Una otitis? Y dice mi madre que no quiere que se suba a un avión para hacer un viaje tan largo, en esas condiciones. Pues vaya a contratiempo, ¿no? Justo en nuestras fechas. No sé, es que... Que me ha dado la sensación de que mi madre no me lo estaba contando todo y que... ¿Eso por qué? Pues no sé, me parece una excusa de lo de la otitis. Me ha dado como un pálpito de que hay algo que va mal y que no me quieren contar. Pero algo más, ¿cómo qué? Pues no sé, a lo mejor el corazón de mi padre, que se ha puesto peor y... No sé, no sé, que he notado a mi madre nerviosa y a lo mejor no me quieren decir nada por ser las fechas que son, para que no me preocupe. No creo, mujer. Oye, ¿tú me puedes hacer un favor? Claro, ¿qué quieres que haga? Llama tú a mi madre. Yo a ti. Ya lo sé, justo, ya lo sé, pero como si fuera cosa tuya para... para... para preguntar cómo están y... A ver si le sacas algo. Que sí, que sí, que sí, ya llamaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!